llegó el momento de hablarte de la nueva playstation 5 pro y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si tú tienes un televisor que venga con resolución de 4K a 60 y a 120 FPS o Hz, pues esto, la inteligencia artificial lo que va a hacer es que va a ayudar para que tú tengas una mejor calidad de imagen. Sony la certificó como PSSR y está desarrollada para que tú puedas exprimir y explotar toda la resolución gráfica que tenga un televisor que venga con 4K a 120 o a 60 Hz. Pero mira, quiero mostrarte algo interesante, algo que a mí me llamó poderosamente la atención y mira, vamos a bajar aquí y vamos al diseño de la consola. La verdad es que el diseño se parece mucho a la que tenemos ya en el mercado, pero hay cosas que me llamaron poderosamente la atención. Lo primero es que viene con una capacidad de 2 TB, que esto se agradece muchísimo chicos y por eso el precio, que de hecho voy a revelarte al final de este video el precio y fecha de lanzamiento. Mira, si nos vamos aquí a la parte frontal, vemos que tenemos dos puertos USB-C aquí en la parte frontal. Aquí está el botón de incendido y apagado, pero esto no me gustó y es que no tenemos puerto para nosotros reproducir los juegos en CD. A mí la verdad es que todavía yo tengo un montón de juegos y me gusta tener la consola que venga con esta opción, que tú puedas tener los juegos en CD. Y esto es bueno porque así de esta manera tú puedes pasarle los juegos a tus amigos o en caso de que tú te compres un juego, tú puedes revenderlo. Y de esta manera, verdad, cuando sale un juego, tú lo compras nuevo, lo terminas en una semana, 15 días, lo revendes y luego este dinerito te sirve para tú comprarte otro juego. El diseño me agrada, verdad, fíjate que tenemos rejilla de ventilación en este lateral, en la parte de atrás vemos que tenemos un puerto HDMI, tenemos una entrada externa para la conexión alámbrica, tenemos puertos USB tipo A, la entrada de alimentación y muchísimas rejillas de ventilación para que la consola lógicamente se mantenga refrigerada. Aquí quiero destacar este punto y es que agradezco de que hayan incorporado dos terabytes. Ustedes saben que un tera pues se llena muy rápido y está por ese precio. Pues me gusta que ya va a venir por lo menos con dos terabytes de almacenamiento. No me gustó para nada que sea una versión digital, pero no te preocupes que aunque sea una versión digital, hay Sony vende un como un adaptador en el cual tú puedes conectarlo y de esta manera tú puedes reproducir los videojuegos en CD. No he chequeado si porque me parece que la versión para la versión pasada, pues esa ese accesorio es compatible con la versión pasada. No sé con esta versión si es compatible, pero me parece que sí, porque es un accesorio aparte que tú puedes comprar y cuesta 79 dólares. Pero mira, voy a bajar aquí y me gustó también esta parte y es que la tecnología o el ancho de banda de manera inalámbrica, pues también es mejorado dado a que la PlayStation 5 de primera generación, la conexión inalámbrica es muy mala. De hecho, yo tengo una PlayStation Portal y la verdad es que me va super mal con esa PlayStation Portal, porque si no reproduzco los videojuegos de manera alámbrica, pues tengo muchísimos lab, tengo muchísimos problemas. Así que me parece que en esta nueva versión, pues si tú tienes un router que sea Wi-Fi 7 o Wi-Fi 6E, pues ya no vas a tener problema de conexión y vas a poder descargar los videojuegos de manera inalámbrica mucho más rápido. Hay otra tecnología que me llamó poderosamente la atención. Sony le llama modo gráfico. Modo gráfico. Hay dos opciones que tú vas a poder activar a la hora de tu jugar. Uno se llama Fidelidad y el otro se llama Performer. Es decir, uno va para que tú puedas ver el juego con una mejor calidad. Y la otra opción Performer es para que tú puedas jugar el videojuego con más rendimiento. Por ejemplo, si lo que a ti te interesa es tener la mejor calidad gráfica, pues tú activas la opción de Fidelity o si te gusta, qué sé yo. Si estás en una partida y estás jugando multijugador y a ti lo que te interesa es el rendimiento que tenga todos los FPS, pues tú activas la opción Performer. Y eso fue una de las tecnologías que me llamó poderosamente la atención, ya que yo sé que hay muchos gamers que van a estar apreciando este tipo de tecnología porque muchos se dedican a jugar multijugador y otros usuarios lo que hacen es que le gusta disfrutar del juego y lo que quieren es disfrutar el videojuego a la máxima resolución. Y creo que se agradece de que Sony haya incorporado estas tecnologías. En cuanto al render de esta GPU, pues renderiza un 45 por ciento más rápido. Esto es bueno porque no importa el videojuego que tú estés ejecutando en ese momento, vas a tener una excelente calidad gráfica por donde quiera que tú lo tires. Y vamos a destacar aquí las tecnologías que me llamaron la atención y lo que tenemos que tener en cuenta sobre esta PlayStation 5 Pro. Lo primero es el Ray Tracing avanzado, calidad gráfica mejorada. Tenemos ocho núcleos de CPU, tenemos una GPU que te brinda una potencia de hasta 45 por ciento más rápida en cuanto al render en videojuegos. Aparte de esto, incorporaron dos terabytes de almacenamiento de memoria interna, que esto también se agradece porque de esta manera vas a poder tener más espacio y vas a poder instalar más juego. Y me parece a mí que también tienes la opción de hacerle el upgrade de qué sé yo, ponerle un disco de ocho tera o ponerle un disco de cuatro terabytes para tener más memoria de almacenamiento interna en esta PlayStation 5 Pro. Mi opinión es la siguiente. Lo primero que voy a destacar es las cosas que no me gustaron. No me gustó que hasta lo que hemos visto, pues no hay una versión que venga con disco para nosotros comprar los juegos físicos y de esta manera tener el rejuego de poder revenderlo, poder prestárselo a un amigo. Pues esa yo soy uno de los usuarios que sigue apostando por los discos, por los juegos en disco físico, porque me da esa flexibilidad de yo poder prestárselo a alguien, poder revenderlo. Y creo que a algunos usuarios eso todavía no conviene. Si tú eres uno de los usuarios que no te interesa estar comprando disco físico, que por ejemplo, cuando el juego sale, tú quieres tenerlo de una vez, no tienes que ordenarlo, o esperar varios días que te llegue a la casa, pues te va a ir bien porque ya tenemos la versión que viene con juegos digitales. No tenemos juego físico, pero ya eso es cuestión de gusto y a mí en lo personal no me gustó. Si bien es cierto de que te van a dar la opción de que tú puedas comprar este accesorio aparte y de esta manera poder jugar los juegos con este accesorio que tienes que montarlo y luego meter el disco, pues no está todo perdido. Así que si te decides pillar esta PlayStation, pues también se agradece que tú vas a poder jugar los juegos físicos. En cuanto a precio y fecha de lanzamiento, va a estar disponible a partir del 7 de noviembre de este año y cuesta un precio de 700 dólares, 700 dólares para Estados Unidos, Latinoamérica y 700 euros para Europa. Y me imagino yo que el precio va a variar de acuerdo al país donde tú te encuentres. Así, chicos, que creo que por las tecnologías que tiene, pues yo diría de que vale la pena. Y de hecho voy a preordenar una unidad cuando ya esté disponible para preorden, porque quiero traer una aquí al canal, quiero exprimirla a fondo y quiero ver si este producto realmente vale la pena. Yo personalmente debo decirte que yo juego en la PlayStation 5, pero también juego en PC y yo juego más en PC que en la PlayStation 5, pero dado a todas estas tecnologías que estoy viendo, pues me llamó poderosamente la atención esta tecnología que Sony incorporó como el Ray Tracing avanzado. Me gustó, también me gustó que viene con una CPU de 8 núcleos, viene con una GPU más potente, con render hasta un 45% más rápido y también me gustó de que hayan incorporado dos terabytes de armacenamiento. El diseño es agradable, me gusta el diseño, se parece mucho a las versiones pasadas y estas franjas en el medio, pues me gustaron muchísimo. También cabe mencionar que me gustó que la conexión inalámbrica la hayan mejorado. Ojalá y verdad, nosotros tengamos las descargas de juego de manera inalámbrica que sea mucho más rápido, porque eso es algo que yo siento que es muy lento en las generaciones pasadas, que cuando tú decides descargar un juego de manera inalámbrica, pues tú tienes que dejarlo en modo reposo y dejarlo horas ahí, aunque tú tengas una buena velocidad de internet y qué bueno que ya por fin decidieron colocar una mejor conexión inalámbrica. Si eres nuevo en el canal, suscríbete porque más adelante voy a estar subiendo más información sobre esta nueva PlayStation 5 Pro. Muchas gracias y te veo en la próxima entrega.